Pon atención, porque ya se dañó Pon atención, porque ya se dañó Pon atención, porque ya se dañó No entendí, pero está bien No, que si me paro, pierdo el compás Oye, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? No, tú sabes que estamos una noche en el conmado de la esquina Pero no hay pasaje para eso ¿A ti era que te quería encontrar? Joder, ahora Yo sabía que es una noche en el conmado de la esquina Te vas a hacer loco ¿Qué pasó, mami? Bueno, mi amor, ¿no te acuerdas de mí? No, no, no ¿No te acuerdas de mí? Que no, no, no ¿Estás seguro? ¿No te acuerdas de mí? De la vuelta otra vez Mira, ando por la San Vicente entera, papi Mira, buscándote Yo sabía que te había encontrado en uno de estos cormadones Yo sabía que te había encontrado ¿No te acuerdas de mí? Que nos fuimos, ratatá, bebimos Que yo hasta comía mi pica-pollo ¿Qué tú estás enseñando? Jaja, mi amor Bueno ¿Quién? Bueno ¿Pero quién? Ah, pero tú no te acuerdas Que yo hasta te toqué los timbalitos ¿A mí? Y está, está, está Que no 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 te me hagas el loco No te me hagas el loco ¿Te acuerdas cuando estábamos en el cormadón ese? Y tú me necesitábamos a dar un par de frías Es que eso es lo mío, siempre la fría Ah, ¿te acuerdas? Y después me necesitábamos a comer un pica-pollito ¿Tú estás enseñando que tú tienes un hijo mío? ¿Y dónde estás el loco? ¿No lo sabes? ¿Dónde está ese muchacho? Ah, pero yo te voy a buscar a la prueba del delito Yo no lo creo ¿Ya no pico? Yo soy este Tengo amante, tengo amante Mírame aquí De la vuelta De la vuelta ¿Bebieron? No ¿Y por qué no bebeo? Porque no hay cuarto Y no tenemos que chupar Don Chucho, Don Chucho Dígame, diablantico Déme cinco bolones para que esta gente chupa Ahora Dímeme, yo te me voy a sentar Es que loco, yo soy estereo Yo soy estereo Estereo no Estereo ¿Y tú vas a quitar el salón y soy estereo? No sabes Entonces tú estás diciendo que ese muchachito no es tuyo ¡Eh, muchachos, párate! Si me pago, pierdo el compito ¡Ay! Amante, resuelve ¿Tú vas a decir entonces que no? Que no es mío ¡No, no, 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 no! ¡Ese muchachito no es mío! Bueno, pues si tú dices que no, no hay problema Pero entonces, papi, nos vamos de aquí Tú sabes Que yo te dije a ti Que en herencia no lo pusieras a él Y no íbamos para Boston Otra vez para atrás Con la familia millonaria que tú tienes Que le iba a dar la mitad a tu padre Pero como él no quiere, no importa Pero, ¿qué tú estás violando conmigo? Con tu hijo Tú dijiste que ese no era tu hijo Que no es mío solo Que es de los dos Mujer, estoy trabajando Estoy trabajando Estoy cuidando el coliseo Pero mira para acá Siempre tiene la mirada para donde Pero que yo soy la más alta Ay, ¿qué importa? Ese no es coliseo, Juan Pablo Duarte No, ese es de Roma, el de aquí Ah, ok Déjame abrazar ¿Y entonces, para qué te nos mandaste a buscar? No, porque, cocho No sé, tú sabes que esto de guerra No está tenso ¿Es guerra? ¿Dónde hay guerra? No, César, yo no quiero morir, César Yo no me quiero morir, César Yo no me quiero morir, César Yo no me quiero morir Hay una guerra Hay una guerra Yo no me quiero morir No me salsees frente al coliseo, por favor Ay, yo no me quiero morir Sí, mira Yo no me quiero morir Ay, yo no me quiero morir Dame, por favor, mira, tranquilícete, cálmate Ay, gracias De algo tiene uno que morir De algo tiene uno que morir Claro que sí Porque, mira, César Él tiene un enemigo que anda por ahí Dí que para matarlo a él ¿A quién? ¿A ti? Ay, yo no me quiero morir Ay, ay, ay ¡Cállate, cállate! En esta clínica de locos ¿Qué es loco lo que hay aquí? Ay, doctor, saludo Ay, saludo ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo se siente? Mire, qué bueno que lo veo Yo tengo un problema hace tiempo Hace como dos o tres meses Que estoy sufriendo de mareo Suerte a Dios que no voy a poner a dicoteca Que vino para acá ¿Y por qué? Porque aquí está la cura Oh, no me digas Mire, yo tengo mucho mareo Y no sé Como que no se me quitan con... ¿Embarazada? No, no Yo embarazada no Hace tiempo que yo no tengo... ¿Casada? ¿No hay casada? No Oh El estrés ¿Estrés? Estrés, señor No, hombre Yo no tengo eso Estrés ¿Por qué? ¿Pero dónde usted vive? Por la Guayubín Por la Guayubín Sí ¿Teléfono? 809... ¡Pero venga acá! ¿Y tú esa pregunta? Dígame, ¿qué tiene que ver eso? Es para llenar récord Es para llenar récord Simplemente llenar requisitos Mire, pues Pase mi avión vos Y quítese la ropa No, espérese, espérese, espérese Espéreseme ahí Porque lo primero que dice un doctor es ¡Saque la lengua! No, no, no Quítate la ropa Que la lengua la saco yo Láser Del piano es un yo Amén.